Amiguitos, la receta de hoy de cómo hacer molletes para hacer torrejas, un pan especial para esta ocasión. Muchas gracias, vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo otra receta súper especial. Este pan se utiliza para hacer torrejas y sus nombres son molletes, así se llama este pan. Bueno, vamos entonces a la receta. Tenemos aquí lo que son 3 tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos. Tenemos aquí 100 mililitros de agua, o ya sea media taza. Tenemos 55 gramos de mantequilla, o ya sea 2 onzas, o ya sea media barrita. Tenemos aquí 10 gramos de royal, o ya sea polvo de hornear. Y tenemos aquí 15 gramos de levadura seca, o ya sea media onza, o ya sea una cucharada sopera. Y tenemos aquí lo que son 83 gramos de azúcar, o ya sea 3 onzas. Vamos a agregarle la levadura de una vez para que empiece a trabajar nuestra levadura. El agua debe estar a temperatura ambiente, un poquitito, tibiecita ahorita, porque ya está fresco. Y tenemos aquí 2 huevos, y tenemos vainilla al gusto, y tenemos un puñito de sal. El puñito de sal es así, no es mucho, ok. Bueno, ya que tenemos aquí listo, agregamos los huevos. Los huevos también deben estar a temperatura ambiente, igual que la mantequilla. La azúcar, la vainilla, ok. Tiene que quedar una masa no aguada, ni tampoco dura. Vamos a agregar aquí la mantequilla, la mantequilla está así bien, a temperatura ambiente. Este es un pan que lleva royal, entonces como lleva royal, no le vamos a dar reposo en la masa, sino de una vez lo vamos a golear, y lo vamos a formar, y lo vamos a dejar en la charola hasta que dé su tamaño, ok. Y es una forma más rápida de poderlos trabajar. Ahí está. Bueno, nos quedó excelente. Buena textura. Ahí está. Este es un pancito que lo venden mucho en las ferias en Guatemala, y lo utilizan para ahora en noviembre, y le ponen, bueno, en muchos lugares lo hacen diferente, pero mi mamá lo componía, o lo hacía, partía el pan en medio, y lo untaba de mantequilla, y le ponía pasitas. Luego, se hace, se prepara el huevo, como que si van a hacer chiles rellenos. Y ya que lo tienes el huevo, los baldas, o sea, los cubres con ese huevo, y entonces ya los pones al aceite. Ya que están todos así listos como un chile. Ahora sí que, no es de comida, pero, bueno, sí es de comida. Pero no es una comida de, de, salada como los chiles rellenos, ¿verdad? Es una, es un postre, pues. Es un postre, es una comida, es un postre. Entonces ya cuando están listos, que están fritos, se prepara una miel. Y esa miel va con azúcar, con anís, con canela, lleva clavo, lleva pimienta, y es una, una miel muy rica. Y ya entonces ahí, ya que está fría la, la miel, se dejan caer los panes, ya con un, ya como están ya baldados con el huevo. Y se dejan ahí, y entonces se esponjan, porque la, la miel entra a, a todo el pan, ¿sí? Que, absorbe, pues, la miel. Y entonces ya, se saca en un platito, con una, una espuma de alemán en Guatemala. Y, ya lo, lo ponen, y le ponen su, su cherry en el medio. Y es un postre súper deliciosísimo. Bueno, ya que lo tenemos así, amasado, voy a traer mi, mi charolita, ya para poderla acomodar y bolearlo, ¿ok? Sale pues. Ok, amiguitos, ya que está así, vamos a sacar seis piezas, ¿ok? Seis piezas, ¿ok? Para que salgan unos, unos buenos moñetes, de buen tamaño, y unas torrejas súper riquísimas, de buen tamaño. Y así es como, bueno. Entonces, miren, así de facilito. Este pan es súper fácil. Este pan es muy delvible, ¿ok? Bueno. Acá. Vamos a hacer. Siempre denle, denle, denle su aplastado, pero que en medio quede panzudito. Para que no salga así, este, parejo. Y aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar que sí. Más o menos, más o menos, que doblegue su tamaño. Ok. Y, ¿qué es lo que hacemos acá? Ahora, aquí, lo podemos untar de huevo, pero primero lo vamos a dejar así, primero, ¿ok? Le hacemos su agujerito acá, sí. Así, miren. Así. Le hacemos este agujerito así. Y aquí le vamos a poner manteca. Porque cuando regresemos, así, miren. Cuando regresemos que ya esté crecido, entonces venimos y le ponemos su harina con azúcar. Ahí está. Este es un agujerito así, miren. Con la manteca se le hace. Así. Esa manteca va a hacer que cuando regurgamos la harina, se pegue y reviente, ¿ok? No el pan, sino la harina. Bueno. Entonces, lo dejamos ahí. Y vamos a taparlo con una bolsita, como ustedes ven siempre. ¿Ok? Salud, pues. Ok, amiguitos. Miren. Así nos quedaron nuestros mollecitos bien crecidos. Es un pan súper especial. ¿Molletes? No, me barba. Bueno, miren. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a agarrar así. Y está bien esponjadito. Y por eso le pusimos su manteca en medio, para hacerle como un ombligo. Y de aquí, vamos a agarrar lo que es una cucharada de harina, así. Y le vamos a agregar una media cucharada de azúcar, porque así es como se hace. Así, miren. Ya que está así, yo se lo resello prácticamente, nosotros lo hacemos con la mano, ¿ok? Ya que está así. Ya que está así. Ya que está así, ustedes lo van a poner así, miren. Así, así, en medio del ombligo, le van a poner la azúcar con la harina. Así es la forma. Ok. Pueden juntarlos con huevos si gustan, o los pueden dejar sin huevo. El tradicional no lleva huevo, ¿ok? Ahí está. Vamos a cocinarlo. Haciendo... Van a poner ustedes en su horno de estufa, le van a poner 370 grados Faringen. Y va a ser como 180 grados centígrados, ¿ok? Por 25 a 30 minutos. Vámonos, pues. Ok, amiguitos, miren. Así nos quedaron nuestros riquísimos molletes, miren. Bien suavecitos, miren. ¡Ay, una delicia! Bueno, muchas gracias, amiguitos. Ok, amiguitos, miren. Así nos quedaron nuestros riquísimos molletes. ¡Ay, una delicia! De nuestro pan súper especial, tradicional, para hacer torrejas, miren. Un pan súper riquísimo. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por ver mis videos. Y que la Padre Jesús esté con ustedes. Ahí está. Riquísimos molletes. Así nos quedó aquí. Générique Gracias.